Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Comenzamos este No te quedes sin comerlo ni beberlo con nuestra sección Toscaf, visitando una de las casas con más solera y tradición de Asturias. Estaremos con María Busta en Casa Autimio, la guisandera más joven, hablando de por qué es tan importante el momento del café. Y también esta semana en la sección Toscaf visitaremos Luarca en el aniversario de la tiza gastrobar. Y esta semana volveremos a disfrutar de una cata en vinoteo. En esta ocasión será de vinos de Veronia y tapas típicas riojanas. Y esta semana disfrutaréis de la final del último campeonato de pinchos y tapas de Asturias. Y seguimos disfrutando de la cocina de nuestras guisanderas. Vamos a visitar La Costana en Gran Daciero y en nuestra sección de Alimentos del Paraíso nos cocinará María Busta en Casa Autimio. Y seguimos potenciando, como no, nuestros alimentos del paraíso. Así que vamos a estar presentes en la firma del convenio entre la DOP Afogalpitu y los centros comerciales Carrefour. Así que ya lo sabes, si sigues apostando por los alimentos del paraíso natural, si eres un fiel defensor y un enamorado de la cocina tradicional, la de las guisanderas, y si quieres además que te sigamos descubriendo alternativas para tu ocio gastronómico, no te quedes sin comerlo, ni beberlo. En nuestra casa trabajamos siempre con productos de calidad, de cercanía, y llevamos muchos años y tenemos una tradición ya muy arraigada y eso hace que seamos fieles también a determinadas casas que perduran el tiempo como la nuestra. Por eso intentamos también los postres que sean un cierre muy dulce y muy casero de la comida y para terminar con un cafetín, con cosas de la zona. Entonces siempre tiramos con los productos locales. En el caso del café, llevamos pues desde que estamos asentados aquí, que es unos 43 años, trabajando ya con la marca de Toscaf y utilizando siempre pues todos los productos nuevos, toda la oferta que nos pueden traer para ir actualizándonos y ello va también pues el cuidar un poco con la salud y en los últimos años pues las líneas de productos ecológicos, tanto en el restaurante como en el hotel, porque al final el desayuno es todavía casi como con más ganas, se coge el café, es cuando puedes repetir, ya no solo por despertarte, sino por si te gusta, además lo haces a otro ritmo, no es como la comida que ya estás más lleno y es el cierre. Aquí estamos empezando el día con ese producto y tiene pues ese movimiento, esa cosa que hoy la gente le gusta, repite y utilizar esa calidad añadida siempre te salvaguarda también a ti como la imagen de tu casa. Hoy en la tiza con motivo de la celebración de seis años quise reunir a amigos y profesionales con el motivo de intentar pasarlo bien entre nosotros, de disfrutar del momento y lo más importante que es mi lema de mi casa, que es comer, beber, amar. ¡Suscríbete al canal! Hemos vivido la cata de Veronia, que ha sido nombrada la mejor bodega de España de 2018 y que pertenece al grupo González Vías, que también fue nombrados mejor bodega de Europa de 2018 y hemos podido probar sus vinos más representativos, nos han contado un poco la historia de los Verones, que es muy bonita, de La Rioja, y hemos probado los platos de La Rioja más típicos con los que hemos hecho un maridaje con sus vinos. Acabamos de realizar la cena maridaje con Juanjo aquí en el Vinoteo Noviado y me tocó representar en nombre de González Vías las bodegas de Veronia, que como sabéis estamos en Rioja Alta, en Ollauri, y trajimos un poquitín para ser un poco diferentes, nos centramos todo, a excepción de un blanco que pusimos para Laga, porque es el verdejo que hacemos un poco diferente sobre los demás, lo que hablamos de las dos vendimias y hacemos un cupás sobre esas dos vendimias y, bueno, con un poco de depósitos, sobre todo sobre elías, ¿vale? No tenemos nada de madera en ese. Y buscamos sobre la Tempranillo, que la gente viera un poquitín una diferencia de por qué cuatro vinos diferentes con la misma uva, partiendo de la misma uva, elaboraciones diferentes. ¿Elaraboraciones diferentes en qué estilo? Bueno, pues dependiendo los meses de barrica, dependiendo los meses de botella, dependiendo de si es la viña es joven, si la viña es vieja. Tuvimos la oportunidad de catar la edición limitada, que como sabéis es un vino que solo lo hacemos para hostelería, no hay ningún lineal. Nos lo demandaron así los hosteleros con un vino un poquitín más, digamos, más moderno, con más capa, con más color, edición limitada. Después tuvimos nuestro clásico, que como sabéis, pues bueno, el año pasado quedamos mejor vino del mundo, con Verónia Reserva. Después metimos Verónia Gran Reserva, más de lo mismo, pero con un poquitín más de botella y un poquitín más de barrica y acabamos con el más joven, entre comillas, pero más fuerte, más potente, el Viñas Viejas, el que menos barrica tenía. Disparidad de criterios, la gente, cada uno, dependiendo de la edad de gustos, lo bueno del mundo del vino es que cada uno escogió uno diferente, no hubo un ganador claro y yo creo que, bueno, estas iniciativas están muy bien, porque bueno, la ayuda a colaborar, para que la gente conozca un poquitín el mundo del vino más a fondo y que no se queden solamente, que piensen que solo hay una forma de elaborar tientos. Para la comida hemos seleccionado cuatro platos que creemos que representan bastante a la gastronomía riojana, unos son las alegrías riojanas, otros son, hemos hecho con las alegrías riojanas una tosta con un cordero y las alegrías riojanas, luego también hemos hecho las patatas a la riojana, las patatas con chorizo, después hicimos la menestra de verduras y finalmente acabamos con unos pimientos rellenos de carne. Y la verdad es que, bueno, ha gustado mucho y ha sido un maridaje perfecto entre vinos de la rioja y comida de la rioja. Bueno, el postre que ponemos es un postre que está teniendo mucho éxito, lo ponemos siempre en muchas de las catas que hacemos y es un postre alemán que yo encontré en uno de mis viajes en Hamburgo y es una corfes, es una trenza de hojaldre bañada en cabello de ángel y con chocolate o con chocolate y naranja o con almendras. Y la verdad es que está muy rica porque además la terminamos aquí, sale recién calentita y la hay que comer con las manos, con lo cual creo que toda la experiencia es como orgásmica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La historia de la costana viene de allá unos cuantos años Abierto llevamos 20 años Pero nosotros venimos del Panduco Mi marido y todos sus hermanos estaban trabajando en el Panduco Desde el año 70 y tantos La costana se abrió como un poquito complemento Del restaurante del Panduco Que era el que tenía ya la familia abierto El Panduco ahora se ha cerrado por jubilación hace unos meses Entonces nosotros bebemos un poquito de esa experiencia Que llevamos ya años hecha de trayectoria Que son ya 30 y tantos, 40 años los que tenemos de experiencia Y nosotros, nuestro éxito puede ser en los platos que usamos De cocina tradicional, cocina lenta, cocina con cariño Fuego, cocina de guisanderas Que realmente lo que estamos haciendo Aparte, bueno, un poquito también de complemento de otro tipo de cocina Pero lo básico es la cocina de guisanderas Lo que estamos utilizando en la costana Son unos arroces melosos tanto con caza como con pescado Con gambas, con lagostinos y con pisín A veces se vende más, otras veces se vende menos Pero la ensalada de bacala es una de ellas El pulpo también es uno de ellos Los cocidos como es la fabada, el pote asturiano Los arroces que hacemos con... Bueno, luego tenemos carnes, buenas carnes de ternera asturiana Luego lechazos y pescados a la plancha Más que nada nosotros el pescado lo hacemos prácticamente plancha, horno No somos de utilizar muchas salsas Las salsas si las utilizamos son como complementos Como añadido, como un... Para dar un poco de toque al plato Pero la base del plato es horno y plancha Y luego algún elaborado también Como es la caza o los lechazos Que puede ser al horno, puede ser un cabrito guisado Los dos platos que hemos elegido Uno de ellos es la ensalada de bacalao Es uno de nuestros primeros platos con los que hemos abierto siempre la costana Toda persona que llega por primera vez a la costana y toma este plato Creo que le va a gustar siempre Por sencillez y por frescura que tiene el plato Es muy sencillo y muy rico Y luego también hemos elegido el pote asturiano Que también tenemos una buena fabada asturiana Pero el pote asturiano es uno de los platos Que tenemos que lograr Que en Asturias se reconozca un poquito más Y sobre todo fuera de Asturias Que es tan importante O puede llegar a ser tan importante Como la fabada para nosotros asturianos Y para todo el resto de España La importancia de los productos para nosotros en la costana Es lo más importante Es la materia prima Tiene que ser de primera calidad Nosotros tenemos una huércita también pequeña Sobre todo para las verduras Las cebollas El ajo puerro Perejil Y así poquitos productos más tenemos Y luego el embutido Es un buen embutido Que usamos asturiano De alta montaña Y por supuesto Apoyamos y potenciamos Desde la costana Todos los alimentos De productos del paraíso Para mí pertenecer al Club de Guisanderas Es un orgullo Descubre Asturias A través de sus Guisanderas La despensa asturiana De alimentos del paraíso Principalmente es lo heterogénea que es O que defiende lo autóctono también Claro, pasamos desde el vino Por los diferentes quesos Que como tenemos Bogamoneu, Cabrales, Afogalpitos Que puedes llenarte la boca Hablando de todos estos productos Igualmente tenemos la fava Que encima con la incorporación De la verdina Está dando más variedad Está abriendo el abanico Los otros posibilidades todavía Esa elaboración tradicional La carne Es lo que comentamos Al final hay mucha variedad Entre cervezas, productores Y que está creciendo Que cada día crece más Tenemos la sidra, la manzana Es que podríamos estar hablando De todo este tipo de productos Mucho Pero lo bueno es que Está llenando nuestras cartas Acompañando todos los platos Haciendo diferentes combinaciones Porque es muy rica y variada El plato que hemos cocinado Con Alimentos del Paraíso Es costilla de ternera Baja temperatura Es de procedencia ecológica Ya que aportamos todo por productos Siempre que los tengamos a nuestro alcance Lo más naturales posibles De ahí que tengamos una gran despensa Con el Copae Al igual que con vinos O bebidas Por ejemplo en este plato También integramos el vino tinto Que sería con lo que hacemos la salsa Más los huesos de carne Para hacer una pequeña reducción Un poco de verduras también De la huerta asturiana del Copae Y un toque de miel Es un plato muy sencillo Pero en el que trabajamos Con las temperaturas Para dar unas texturas diferentes A la carne Y en el que intentamos aunar La mayor representación De esta gran variedad De gran despensa Que tenemos en Asturias Que está defendida Por los alimentos del paraíso Metiendo pues eso Las verdurinas La carne El vino La miel un poco de variedad Y que ilustre mucho al plato Hemos maridado este plato Con vino de cangas También dando una segunda opción A una cerveza ecológica Certificada por el Copae Por dar esa visibilidad A esos productos Que no la tienen Y que a veces están un poco Tapados por la sidra Que es lo más representativo De la región Tanto por el número de producción Como por la variedad También de las nuevas expresión Y demás Es la tradicional La que siempre nos va A identificar como región Entonces en este caso Elegimos el vino tinto Porque estamos elaborando Cada día Vinos de mayor calidad En la zona de cangas Que se están cuidando Y creciendo día a día Y al igual que pasaría Con la cerveza Que están tapados Eso ocupa un segundo lugar O ocupa por el mercado De la sidra Pero que tienen La misma importancia O incluso más Porque hay maridajes Que con la sidra No casan bien Y que tenemos que aprovechar Estas otras bebidas Para usarlas para ello A compañeros de profesión Que no sean de la región De Asturias Hombre, pues siempre Los animaría Que fuesen probando Nuestros productos Introduciéndolos En sus combinaciones Porque siempre Tens un toque Un poquito diferente Y por cambiar También nosotros A veces utilizamos productos Que no son de la región O también porque En sus comunidades No dispongan De ese producto Entonces el alimento Del paraíso Va a estar Más o menos Certificado Está avalado Por una garantía Por un trabajo previo Que va a respetar Esa calidad Y que no nos va a estropear Tanto la imagen Del producto Cuando queramos Fuera Entonces De ir a utilizar Algo de fuera De tu región Siempre es mejor El que sea potente En la región vecina O colindante Vamos Conoce Asturias A través de los alimentos Del paraíso Porque Asturias Marca Hoy estamos tan satisfechos Como ilusionados Y como comprometidos Con el futuro Porque pensar Que uno de los quesos Con denominación de origen Que es Afua Galpito Pasa a estar En esos lineales De toda España De una firma Como Carrefour Es hablar de futuro Es pensar que lo que se hizo Es pensar que lo que se hizo Hace 10 o 11 años Pensando A ver A ver Vamos a apostar Esa exigencia de calidad Esas referencias Asturias Ese control Y que la alimentación Sea un futuro económico Y viable Para Asturias Una vez más Y como llevamos haciendo En los últimos meses Damos un paso más Y volvemos a firmar Un nuevo convenio Con la denominación De origen protegida De queso afuega El pitu ¿Por qué seguimos haciendo esto? Porque Carrefour Está decidido A ser el líder De la transición alimentaria Y la transición alimentaria Para ser el líder Pasamos Por tener que Quedarnos con Todo lo mejor De todas las regiones En las que estamos presentes De manera que Todos los quesos Las sidras Las favas Todo lo que tenemos Que se identifica Con la región Estamos obligados A tenerlo dentro De nuestros lineales Y con ese distintivo De calidad Que solamente dan Los consejos reguladores A todo este tipo de alimentos Que cada vez Se demandan más En Asturias De una manera Como antes No se tenía en cuenta Que era que sea sostenible Y que sean Sobre todo Empresas Respetuosas Con el medio ambiente Esto en este caso Esto es sostenible Esto hace Que se evite El abandono del campo En el sitio Donde estamos ahora En grado en particular Y en Asturias en general Hoy estamos aquí Para firmar un convenio Con Carrefour Y nuestro queso La Fogalpito Que es un queso De los más antiguos De Asturias Un queso tradicional Que lleva toda la vida Haciéndose en los hogares Con la leche que había De las vacas Que es un queso Con mucha fuerza Mucha personalidad Porque sabéis que lo tenemos Tanto en la variedad blanca Como en la variedad De pimentón Y es un queso Por el que hay que apostar Y tirar hacia adelante Porque es un queso Que está muy bueno Es de una calidad extraordinaria Lleva 15 años Con el sello De la denominación De origen protegida Y gracias ahora A este convenio Que firmamos con Carrefour Pues imagínate Se abre la posibilidad De tenerlo presente En numerosos mercados No solo en Asturias Sino fuera de aquí Y hay que apostar por él Y consumirlo Porque es un queso Que está dando vida En muchas familias En muchos pueblos pequeños Y hay que apoyarlo Vamos a comernos el fuego Vamos a tener los rayos del sol Y adiós a esta galaxia Ven conmigo a espadir a un día Donde las estrellas se comen Donde seré el bebé Con la copa al bebé Ven conmigo No te quedes Sin comerlo Ni beberlo No te quedes No te quedes